Qué bueno que estén aquí porque en este The Violet Talk, para todos los que aman su coche, quieren cambiar su coche, quieren comprar un coche y aman los coches en general, no saben todo lo que van a aprender porque ya saben que yo soy fan del Share Knowledge en este The Violet Talk. Bueno, les tengo que primero, antes de presentarles a mi invitado, dar la premisa. Creo que todos ustedes que a lo mejor me están viendo desde Estados Unidos o alguna otra parte del mundo, estarán muy acostumbrados al concepto de que, por ejemplo, en nuestros vecinos, a nadie se le ocurre comprar un coche. Todo el mundo, digamos que, lo renta o lo licea, lo que los gringos llaman el famoso leasing. Entonces, no es como en los países latinoamericanos o como en México, que de repente queremos un coche y lo primero que pensamos es A, necesito el cash, B, necesito el enganche, C, necesito un autofinanciamiento. Bad, 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 bad idea. Y gracias a Dios, existe mucha gente allá afuera en nuestros países que necesitan y están comprometidos con cambiarnos el chip y cambiar la cultura de cómo pensamos cuando adquirimos, digamos que, el uso de un coche. Invité el día de hoy a Roberto Esparza. Es director de Bitcar. Ok, Bitcar es B-I-T, car de coche, que es un Least Tech Builder and Developer. Y el día de hoy lo invité, porque en México es increíble, Roberto, y ahorita me cotejas estos datos. Pero el precio de los coches nuevos, de entrada, subió 14.7%. Esto es un salto más que infernal. O sea, desde el 2010, cuando los precios se elevaron 14%, o sea, hace 12 años, no habíamos visto algo así, ¿no? Totalmente, Marta, los precios. Primero que nada, te agradezco muchísimo estar contigo. Me da muchísimo gusto estar aquí para platicar sobre todo el tema de Chilling Lodovitch. Exacto. Ahora sí, el gusto es mío, porque si hoy, gracias a esta conversación aquí en YouTube, podemos hacerle la vida más amable, más económica a alguien allá afuera, nuestro cometido está cumplido. Entonces, les queremos explicar por qué rentar un coche nuevo es la mejor idea en vez de quererlo comprar. Entonces, es increíble, pero dices tú en Bitcar que te puedes ahorrar hasta 15% o 35%, ese es el rango, entre 15 y 35%, mensualmente, por haber rentado tu coche en vez de comprarlo. Entonces, explícales con peras y manzanas a todos nosotros la diferencia entre ir a comprar un coche, que es lo que normalmente hacemos, y rentarlo. Mira, pues vamos a contar una historia, ¿te parece, Marta? Porque creo que la mejor manera de transmitir estos pain points que pueden existir en un proceso de compra, que son varios, nosotros los hemos identificado muy bien para poder hacer una navegación en nuestro sitio, porque Bitcar.mx, recordemos, es una plataforma digital de rentamiento específicamente enfocadas a personas físicas que reciben un ingreso vía nómina, es decir, vía sueldos y salarios. Entonces, ese es un target muy importante que es importante dejar muy bien definido, porque a esas audiencias es a quien les estamos hablando. Ok, entonces, ustedes que reciben su dinero por nómina, para ustedes es esta conversación. Exactamente. Exactamente. La diferencia entre arrendar y comprar. Arrendar y comprar. Tú cuando compras, la primera gran diferencia, te piden siempre un enganche, que puede ir entre un 15 y hasta un 35, 40%, dependiendo de tu calidad crediticia, de tu historial crediticio y de tu capacidad de pago principalmente. Entonces, el desengancharse del enganche es algo que ofrece Bitcar, porque no te pedimos enganche. Hay un pago inicial, Marta, que puede ser desde una mensualidad o dos, dependiendo, pero que le llamamos nosotros el depósito en garantía, y ese depósito en garantía puede ser una sola mensualidad, y con una mensualidad puede estar estrenando un coche nuevo. Ok, entonces, no hay enganche. Exactamente, no hay enganche. Hay un pago inicial, no hay enganche, y como bien lo mencionabas, tenemos una diferencia de flujo mensual contra el crédito de entre el 15 y el 20% más barato. ¿Por qué? Porque en el leasing, recordemos que tú rentas el coche y tú no eres el propietario del vehículo. Cuando tú lo pagas, esas mensualidades a diferentes plazos, que tenemos plazos entre 12 hasta 48 meses, tú no pagas el 100% del vehículo, pagas por el uso del vehículo. Entonces, es una gran diferencia contra crédito, porque no te descapitalizas, y evidentemente, ni para un enganche, ni para una mensualidad durante el plazo. Claro, ok, esa es la gran diferencia. Lo que pasa es que, para muchos, a lo mejor lo primero que van a decir es, ¿cómo? No voy a ser dueño de mi coche. No, es que el punto es que no quieres ser dueño de tu coche. Al final, no nos podemos olvidar de algo muy importante, que es algo que han entendido perfectamente bien en otras partes del mundo. Cuando tú sacas el coche de la agencia, tu coche nuevo espectacular, que te costó, o sea, una fortuna, o sea, un ganglio y el otro, ya se depreció 30%. Correcto, cuando lo sacas de la agencia. Claro, dos, tres años después, bueno, ya tu coche vale tres pesos y dos centavos. Ahí anda uno viendo cómo y a quién le vende el coche para comprarte el nuevo modelo para que no continúe perdiendo valor ese coche y ya, si te lo quedas cinco o seis años, ah, no, bueno, pues ya aviéntalo en la esquina porque ya no vale nada. Así es. Entonces, cuando liceas, cuando arriendas, el asunto es diferente. Y explica eso. Es muy cierto. Y el valor, estamos cambiando, y hemos detectado, Marta, un cambio en los hábitos de consumo desde el punto de vista del mercado automotriz. Estamos viendo un cambio de propietarios a usuarios. De ownership a usership. Entonces, este usership es lo que estamos viendo hoy nuestra visión y todo nuestro ejercicio del deployment de nuestro producto en el mercado en México para hablarle a esas audiencias que están dispuestas a hacer este brinco de compra a uso, básicamente, y que el uso se refiere también a un gran apoyo que hay atrás de Bitcar con servicios como ya incluido en tu renta, gestoría de placas, tenencia, verificación, ya te incluye también el mantenimiento preventivo y tenemos un plan inteligente que así le hemos denominado de leasing y renting. Leasing es, digamos, que nuestro producto básico que te incluye asesoría legal, servicios de gestoría de placas, te entrego el coche emplacado y ya te incluye tu renta mensual. También es importante mencionarte que nuestros autos incluyen el seguro personal, es decir, para cualquier siniestro, tú no pierdes el coche, no pierdes las rentas, hay un beneficiario al cual le dejas ese vehículo y por otro lado tienes también tres meses de seguro de desempleo, que es algo que no existe en el mercado y es algo nuevo que nosotros introdujimos con nuestro producto. Y también puedes escoger, por ejemplo, protección plus, puedes escoger auto sustituto y puedes escoger otros features que van haciendo de tu plan algo mucho más completo con la finalidad de que te olvides y te desentiendas de estar atendiendo a tu auto, que normalmente es tu bebé, ¿no? Porque es tu gran compra, es la segunda gran compra de los mexicanos y en general en el mundo después de una casa y entonces te despreocupas de eso y mejor te dedicas a usarlo y a quitarte problemas. Claro. Ahora, pasaron los 48 meses y todo esto lo estoy platicando cuentavientes porque lo conozco de cerca. El día que yo tuve que comprarle un coche a una de mis hijas que como ustedes saben está estudiando fuera, pues obviamente nuestra primera opción era ir a rentar el coche. Entonces, obviamente, pues los americanos no te dan todo lo que te está dando y ofreciendo Bitcar como nos lo acaba de contar Roberto, pero a nadie en Estados Unidos se le ocurre ir a comprar un coche ni financiado ni con cash ni de ninguna otra manera más que arrendado o en leasing, o en renting, como lo quieran ver. Y al cabo de 36 meses nos dijeron que ya podíamos cambiar el coche. Entonces, ¿cómo funciona con Bitcar acá? Muy bien. Tú tienes esas, tú tienes cuatro opciones, Marta, y en tus cuentavientes también se los platicamos con toda claridad. Usaste tu coche, porque bueno, legalmente no es tuyo, por eso dices usership and not ownership, pero, pues tú lo vas a usar pues los siguientes dos, tres años o no sé cómo funciona, pero eso quiero que lo expliques. Así es, de 12 a 48 meses tú puedes elegir tus plazos, supongamos ahorita hablabas de, por ejemplo, un plazo de 36 meses. Termina tu plan, termina tu plazo, tú tienes la primera opción, es, oye, me encantó mi coche, la verdad, quiero seguirlo usando, extiendo mi contrato. Y entonces, oye, quiero un año más o dos años más, primera opción. Segunda opción, quiero renovarlo y quiero un nuevo coche. Entonces, lo que estamos fomentando es que tú, como cliente nuestro, ya no te vamos a pedir ningún pago adicional para una nueva renta, sino vamos a hacer igual un upgrade y vas a estar registrada en nuestra plataforma para estrenar las veces que tú quieras estrenar un nuevo vehículo. A ver, time, 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 esto es importantísimo. El primer es el año podría ser, ay, no, es que lo amo, te lo juro que no quiero cambiarlo, quiero extender mi contrato un año más o dos años más. Bueno, esa puede ser una persona que tiene problemas de apego severo. Pero, la segunda opción es, ya, ya lo disfruté, ya lo usé, ya me pasé por todo el mundo, ya fui a Acapulco y vine 70 veces, ya, ya pasaron dos años, quiero un coche nuevo, quiero un coche nuevo porque quiero otro modelo, quiero un coche nuevo porque acaba de salir el mismo, pero en otra versión y no, hombre, la parrilla está espectacular y trae unos rines que me muero y ese es el coche que quiero, entonces, renuevas tu contrato con un coche nuevo y regresas el anterior. Así es, así de fácil y te despreocupas de tener que vender un vehículo que hoy, como tú bien sabes, ya el SAT estableció algunas reglas para si tú vas a vender un vehículo, le tienes que avisar a la autoridad hacendaria en el país para decirle, vendiste ese vehículo y además corres el riesgo de que evidentemente puedas caer en un fraude que pues ha sido muy sonado esos casos donde vendes tu vehículo y te caes en un fraude. Y la tercera opción, Marta, es, pues, quiero comprarlo, o sea, me encantó tanto el coche que la verdad lo quiero dejar de rentar para hacer lo mío que es una opción que ofrecemos también por este gran arraigo que hay de la propiedad de los vehículos en nuestro país y la cuarta es quiero acabar el contrato y se acabó y no pasa nada. Te decimos adiós con mucha pena, pero es algo que también le damos esa salida a nuestros clientes. Ok, entonces ya quedó claro. La opción uno es quiero extender el contrato un tiempo más porque no quiero cambiar el coche, me fascina este coche y no, ahorita no quiero. La opción B es quiero cambiar el coche, entonces te regreso este y el que nuevo que quiero es X y entonces tú me das el coche nuevo. Correcto. Tres, ¿sabes qué? Te lo voy a comprar porque fíjate que mi hijo está yendo a la universidad y yo le quiero dar este coche, puede ser. O cuatro, ya no voy a andar en coche, ya voy a andar solo en bici, entonces muchas gracias, buenas tardes. ¿Ya? Correcto. O me voy a vivir otro mail si no puedes dar el servicio. Es correcto. Ok, ahora, importantísimo. ¿Cómo se hace este proceso? Porque de repente, para muchos, el ir a comprar el coche, ya de entrada ir a la agencia, ya, ¿qué taquicardia? Una pesadilla, si hay el coche, que no hay el coche, que es que el color que lo quiero no hay. Ah, bueno, entonces lo vamos a traer de San Luis Potosí, pero adivine qué, ahorita no hay, entonces va a tener que esperar usted seis meses. Es un infierno. ¿Cómo es con Bitcar? Muy fácil, Marta, te metes a bitcar.mx, entran a la plataforma y lo primero que te van a aparecer son una serie de videos que te explica qué es Bitcar, que es muy importante dejar claro qué es Bitcar y como siendo un concepto nuevo para el mercado, hemos trabajado mucho en contenidos en video para explicarlo. Segundo, ¿puedes ver más de 1,100 vehículos que existen en nuestro país? Correcto, ahí está, justamente. A ver, aquí dice, vean qué sensual y erótico. ¿qué auto quieres estrenar? ¿Buscar el coche por marca, por modelo, por año, o lo puedes buscar por cuánto quieres pagar al mes? Exactamente, es una gran ventaja. Ok, entonces voy a empezar yo, tú sigue y yo voy a ir buscando mi coche. Correcto, entonces tú, en esta exploración como usuario que llegas a la plataforma, puedes buscar más de 1,100 modelos, puedes inclusive cotizarlo y comparar, Marta, planes, vehículos, te facilitamos la vida para que tú conozcas realmente el coche que quieres estrenar y algo muy importante que decimos en Bitcar es no busques el coche para que te alcance o no compres el coche para que te alcance, mejor estrene el auto de tus sueños. ¿Por qué? Porque al rentarlo y al tener la mensualidad más barata que crédito y más baja que el crédito, puedes acceder a un vehículo mucho mejor del que tenías tal vez en el momento. Te alcanza para más, te alcanza para más. Exacto. Te alcanza para más. Oigan, y espérense un segundo, estoy aquí viéndolo, literal, miren esto, y viene aquí Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, vieron que bien dije Hyundai, as in Sunday, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, MG, Mitsubishi, Nissan, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, o sea, tienen todos. Todos los vehículos, y es una gran ventaja, Marta, porque somos multimarca y multimodelo. No nos limitamos a ninguna marca en específico, nuestros usuarios pueden encontrar cualquier vehículo ahí, cotizarlo, sacar su mensualidad, los costos del seguro, que muchas veces todo eso ya está incluido en nuestra mensualidad, que ojo que ahí a tus cuentavientes, también es importante recordarles que la mensualidad en la renta ya te incluye muchos de los servicios de lo que se conoce como el Total Cost of Ownership, Marta, que es, no nada más es cuánto te cuesta el coche, sino todo lo que tienes que pagar durante la tenencia de tu vehículo, seguros, verificaciones, mantenimiento, ya sabes, o sea, esto mucho pasa. Oye, yo ya encontré el coche, ¿eh? Muy bien. Ya encontré un Mercedes Maybach S-Class 680. ¿Ah, qué creían que iba a buscar cualquier? No, ¿cómo crees? Pero ahí está, ya encontré el Maybach aquí en Bitcar. Oye, entonces, todas las marcas que están a la disposición las pueden ver ahorita en la página, es bitcar.mx y este, dijiste algo muy bonito, cuando uno va a comprar y esto te pasa con las propiedades desde tu departamento hasta tu casa, hasta el coche que es como la segunda gran compra, siempre estás tronando los dedos de es que para lo que me alcanza. Ajá. Y dijo muy bonito Roberto, ¿cuál es el coche de sus sueños? Antes de decir, no hombre, ¿cómo crees? No me va a alcanzar, cotícenlo en Bitcar, porque en una de esas les pueden salir con una sorpresa. Así es, y de verdad que es darte cuenta de que tu capacidad de pago es importante y es parte de los impactos que tenemos en Bitcar. Bitcar nace, Marta, de una visión de Listech, que es este concepto, una nueva categoría del mercado. Tú la conoces muy bien porque has estado en Hertech, ¿no? Y en el caso de Listech, pues se va de la mano con Fintech, con Proctech, con todos estos sufijos nuevos que hablan de la evolución digital. El arrendamiento no se ha quedado atrás, nosotros somos los pioneros en establecer este concepto de Listech y lo que queremos hacer es facilitarle la vida a nuestros usuarios para acceder a un nuevo vehículo. Como dicen, a platform is about access, not ownership, y esa frase me encanta y es algo que queremos hacer. es de tener acceso, no de tener la propiedad. Es más, no deberías de ser dueño de un coche porque a diferencia de las casas o de los bienes raíces, se aprecian, valen más en el tiempo, tienen plusvalía, pero con los coches, a menos de que tengas un Maverick del 53, se deprecian, pierden su valor. Entonces, podemos decir que la peor inversión es un coche. Entonces, un coche no se compra, un coche se arrenda cuenta de antes. Correcto. Y se gusta y se disfruta. Correcto. A ver, algo bien importante, ¿qué tengo que tener, o sea, en cuanto a, financieramente hablando, en cuanto a buro de crédito, para que me acepte Bitcar? Muy fácil, porque también hemos pensado mucho en esa parte de acceso y tu buro de crédito estar en buro no significa estar mal en buro, o sea, porque muchas veces en el sector financiero te dicen que estoy en buro. Estar en buro es muy importante, porque estar en buro es la posibilidad que tiene todo el sistema financiero en nuestro país de ver cómo has pagado tus tarjetas, cómo has pagado tus servicios, y eso nos da una idea muy completa de el riesgo que corre una empresa financiera al prestarte dinero, o en este caso, arrendarte un vehículo. Eso es algo muy importante para nosotros porque los clientes sí tienen que estar en buro y hemos hecho y creado un modelo de riesgos muy amigable, muy enfocado a la confianza de nuestros usuarios. Y es muy fácil lo que pedimos, porque te pido que me autorices a accesar a revisar tu buro a partir de la plataforma todo digital, te pido tus comprobantes de nómina, el PDF o el XML, te pido que tengas al menos un año viviendo en el mismo lugar o en el mismo trabajo para ver un poco la estabilidad. En algunos casos hemos hecho algunas excepciones porque la pandemia vino también a modificar el ciclo normal de habitación o de estarte cambiando de una casa a otra. Mucha gente de la Ciudad de México se fueron a zonas aledañas en la cual no cambiaron, cambiaron de domicilio por disfrutar un poco más en pandemia sus casas de fin de semana o irse a otros lugares. Entonces hemos también disminuido un poco esa rigurosidad ahí y básicamente con esos y tus estados de cuenta, Marta, con eso tienes acceso a rentar un coche nuevo. 100%. Buenísimo. Bitcar.mx para que pasen la voz, para que pongan muchísima atención y Roberto, mil gracias por explicarnos a través pues de la compañía que representas cómo funciona este nuevo concepto de Least Tech Builder y Developer y cómo funciona el Leasing, el Renting, el Arrendamiento o como lo quieran llamar, pero para cambiarnos esa percepción que tenemos de creer que hay que ser dueño del coche. No, hay que tener un coche que te sirva, que quieras usar y que puedas usar, pero el ser dueño no conviene tanto. Roberto, fuera de Bitcar.mx, ¿dónde más los pueden contactar? ¿Están en redes sociales? Puedo dejar aquí abajo en comentarios todos los datos de contacto. Así es, estamos en todas las redes sociales excepto TikTok por el momento, nos pueden encontrar ahí y también comentarte que somos, estamos también preocupados por el tema ecológico, Marta, nuestros vehículos buscan, le llamamos un bono verde, todos nuestros vehículos salen con un bono verde que es importante porque neutralizan y tratan de minimizar la huella de carbón. Inclusive también nuestro modelo de negocio apunta a que los usuarios que nos dejan un coche en los casos que veíamos, tú dejas un vehículo, estrenas uno nuevo, ese vehículo lo tomo y estamos hablando de una economía circular en la cual aprovechamos esos vehículos para que la gente pueda tener en esta conciencia ecológica pues ayudar al planeta. Sensacional, Roberto, un placer tenerte en este The Baile Talk. Ya saben que yo siempre les digo que lo que sea que uno sabe hay que compartirlo y como saben, mi marido también es el rey de la arrendada. Entonces, he aprendido mucho con él ya de otras cosas pero hay que compartirlo porque creo que ese es un chip que nos conviene mucho desde el punto de vista financiero y fiscal también cambiar. Roberto, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido de que me hayas tenido tu programa, Marta. Te mando un gran saludo. Igualmente. Bueno, si ama nuestro contenido hagan clic en la campanita para que les notifiquemos la próxima vez que subamos un The Baile Talk. Denos subscribe para que sean parte de esta comunidad en este canal y nos vemos en el próximo The Baile Talk. ¡Gracias!